El presidente del Consejo Municipal hizo presencia en el espacio generado para los jóvenes en la Mesa de Paz, teniendo en cuenta las dificultades que se viven en el sector del corregimiento de la victoria con la intromisión de la guerrilla. Creo que es un espacio, a mí me satisface que la ciudadanía, la juventud esté en estas mesas de trabajo. Esta mañana estamos acompañando con las mesas de paz y por supuesto hemos sacado a relucir las dificultades que sobre todo existen en lo rural, la seguridad ciudadana, de no volver a la violencia, buscar estrategias, institucionalizar ya la presencia del Estado en el sector rural, que es fundamental y que yo considero durante la violencia, que en el caso de la victoria son más de 30 años que ha perdurado, es necesario recuperar la presencia institucional. La directora de la Cámara de Comercio igualmente hizo presencia generando información sobre los planes de desarrollo y la articulación de instituciones para su cumplimiento. El turismo, empleo y emprendimiento es muy bueno, estamos viendo que la dinámica es muy buena, ya que nuestros estudiantes, las personas que nos hacen esta invitación, primero han querido empaparse de lo que es, por ejemplo, un programa de gobierno, de lo que es un plan de desarrollo, cómo se aprueba, cómo se hace que esto sea efectivo. Ellos están empapando, han recibido hoy un informe de que se viene trabajando por parte de la administración en el tema de turismo y de cómo se pueden articular las instituciones para que se dé cumplimiento a estos planes de desarrollo. Entonces, nosotros vemos con muy buenos ojos que hayan invitado a instituciones privadas como Cámara de Comercio que nos hagan parte de esto, porque yo estoy convencida de que cuando se trabaja de manera articulada se puede sacar adelante muchos proyectos que de pronto todavía están en mesa o no han salido adelante. Doctora Termal, ¿cómo están las estadísticas? Dentro de la Mesa de Turismo, Empleo y Emprendimiento hizo presencia el Fondo Mixto de Cultura generando participación dentro del turismo. En efecto, la administración municipal, hablamos con hechos, se hace presente en estas mesas de concertación con los jóvenes. Nos han asignado la Mesa de Turismo, Empleo y Emprendimiento. Hemos podido dialogar con todos los jóvenes acerca de las acciones que desde la administración municipal estamos haciendo en el marco de la promoción turística de nuestro municipio, cómo hemos enfocado esta posibilidad de trabajo de ese sector para que se renueven oportunidades de participación juvenil y también como una oferta de participación y empleo para nuestros jóvenes. Este proceso ya lo estamos adelantando a través del tema de RAP Pacífico, como lo hemos anunciado en otras oportunidades. Desde el Fondo Mixto de Cultura estamos finiquitando con todos los instrumentos de planificación, la consolidación del destino turístico, como lo hemos anunciado en otras oportunidades. Hemos hecho esa etapa diagnóstica, esa etapa de verificación de sitios turísticos para proceder a lo que es la formalización en este sector y que podamos ampliar dentro de nuestra oferta, que tengamos guías turísticos y que tengamos quien muestre la riqueza de nuestro municipio.